¡Qué locura quererte, como te estoy queriendo! Me parece invertida, pero no me arrepiento Tu mamá vuelve tan loca, no estoy consciente Corazón y peligroso, como el que más inocente Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche Me arrodillé a un comor imposible Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche Se la por ti, mi vida y nunca me olvides ¡Qué locura quererte, como te estoy queriendo! Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consume ese aire Corazón peligroso, no me importa quién me amé Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche Me arrodillé a un comor imposible Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche Llega por ti y que me lo deseo tu pleniche Me arrodillé a un comor imposible Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche Me enamoré de ti y que me lo deseo tu pleniche